Música Mi nombre es Victoria Gorrín y soy la impulsora del Movimiento de Mujeres Empoderadas con Alquimia. Desde Alquimia Academy te invitamos a disfrutar del Taller del Gozo. Es un taller que pertenece al Movimiento de Mujeres Empoderadas con Alquimia. Este taller nos ayudará a todas las mujeres a reconectar con la pureza de la energía sensual y sexual femenina. Nos mostrará cuando realmente una mujer está más bella, más luminosa. Y nos ayudará a todas las mujeres a reconectar con el gozo físico y además muy espiritual. Nos ayudará a disfrutar de una fórmula que no existe en el mercado y nos dará una experiencia de transformación mucho más allá de lo físico. Nos ayudará a romper todas aquellas barreras que nos impiden a que las mujeres lleguemos al punto álgido del gozo. Te esperamos en Alquimia Academy para vivir una experiencia de placer y elevación conectando con tu verdadera esencia femenina y conectando con el gozo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!